Qué bueno que tú no ves. ¿Tú sabes por qué yo no quiero que tú veas? Porque el sentimiento que tú tienes le pasa por encima a todas las personas que ven. Tú no fueras tan dominicano si en vez de vernos no nos sintieras como tú lo haces. La vista no te hace falta. Tú eres el más exitoso de los artistas dominicanos. Los americanos hablan de Stevie Wonder, de qué sé yo quién. Los americanos tienen, Stevie Wonder es el Bartolo Alvarado de los americanos. Y con ustedes, Anthony y la leyenda, Bartolo Alvarado, el ciego de Nagua. Yo no creo que sea ciego. Para mí este ve hace tiempo y no tiene jodido con esa baile. No se puede tocar tan bien sin ver. Dime. No, pero que Bartolo quiere hablar con él. Espérate. Pero espérate. ¿Quiere hablar con él? Dale. En qué tono es. En el que sea. No, no. Si alguien está grabando que lo grabe Ay Juanita Mecho que tú me tienes puesto Juanita Mecho que tú me tienes puesto A darme un beso cuando me acuerdo A darme un beso cuando me acuerdo Hola, 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 la ola del mar Hola, 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 la ola del mar Qué bonita ola para navegar Qué bonita ola para navegar Ahora estoy cantando, cantando bonito Ahora estoy cantando, cantando bonito Qué orgulloso estoy, está con el cieguito Qué orgulloso estoy, está con el cieguito Ay Juanita Mecho que tú me tienes Voy a cantarte con el corazón Voy a cantarte con el corazón Nadie como tú toca ese acorde Nadie como tú toca ese acorde Ay Juanita Mecho, ay hombre Ay Juanita Mecho, ay hombre Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón El diablo, qué grupo, coño Cabrón, 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 cabrón Es pa' que vea lo que es el amor Bartolo te canta este viejo amigo Bartolo te canta este viejo amigo Qué lindo es cantar y es cantar contigo Qué lindo es cantar y es cantar contigo Ay Juanita Mecho, ay hombre Ay Juanita Mecho, ay hombre ¡Fuera el barato! Juanita Mecho, ay hombre Juanita Mecho, ay hombre Juanita Mecho, ay hombre Juanita Mecho, ay hombre Yo quiero cantarte eso que me grita Yo quiero cantarte eso que me grita Pues los ojos tuyos tú nos necesitas Que tus ojos tuyos a todos los no los necesitas Ay Juanita Mecho, ay hombre Ay Juanita Mecho, ay hombre Te quiero decir, decirlo con ganas Te quiero decir, decirlo con ganas Cuánto te debemos en Dominicana Cuánto te debemos en Dominicana Ay Juanita Mecho, ay hombre Ay Juanita Mecho, ay hombre Lo que voy a decirte es que se arme un rebus Solo le agradezco a Tatico y tú Solo le agradezco a Tatico y tú Ay Juanita Mecho, ay hombre Ay Juanita Mecho, ay hombre Ay Juanita Mecho, que tú me tienes puesto Juanita Mecho, que tú me tienes puesto A darme un beso cuando me acuerdo A darme un beso cuando me acuerdo Hola, 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 la ola del mar Hola, 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 la ola del mar Qué bonita ola para navegar Qué bonita ola para navegar Vámonos Caballo Ándale Si alguna vez Si alguna vez le toca a usted Hablar de dominicanidad Y no habla de ese grupo No habló ¿Qué bonita ola para navegar